Buenas noches familia, aquí estamos por fin para despedir este 2021 y además estamos poniendo unas frases proyectadas en honor y en homenaje y en esperanza para todas esas personas que lo han pasado tan mal este año. Y ahora todos preparados porque empiezan las campanadas. ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021!